En esta mesa de trabajo, el doctor Manuel Allívis Pelayo, te agradezco mucho el que nos hagas el favor de acompañar el día de hoy, Manuel. Al contrario, don Eduardo, es un gusto para mí estar en el punto crítico otra vez, pero además con personas de tan alto nivel periodístico como tú, y además saludar a tu público que siempre ha sido tan amable conmigo. Muchísimas gracias por las apreciaciones que tienes para todos nosotros. Bienvenidos. Magistrado, ¿eres magistrado del Tribunal Superior de Justicia Administrativa Federal? De la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Larguísimo, ¿no? Larguísimo. ¿Cuántos años llevas en el ámbito de la justicia? Bueno, en el sector público llevo 43. En el tribunal como magistrado llevo 20. Empecé como magistrado de sala regional, 1996, fines de 1996, y acabo de cumplir 20 años a principios de este año. Digo, a fines del año pasado. ¿Eres catedrático? Sí, señor. ¿Das clases en las universidades? Sí, señor. ¿En qué universidades estás? Bueno, ahorita permanentemente en la UNAM, en la UP y en la Ibero. ¿Nada más tres universidades? Sí, pero ahorita como presidente le bajé mucho a las clases. En la UNAM soy tutor, en la UP doy un módulo, en la Ibero estoy en algunos… Voy avanzando, Manuel. Sí. Tú fuiste presidente del tribunal. A tus órdenes, sí. Actualmente eres magistrado. De sala superior, sí, señor. Llevas una trayectoria, yo he estado revisando, realmente muy limpia, muy pulcra, siempre ligado con la academia, transmitiendo los conocimientos y las experiencias a las nuevas generaciones. Sí, señor. Es muy bonito ser profesor. Y llevas cuatro años metido en esto del sistema anticorrupción. Sí. Recuerdo que en alguna ocasión platicamos hace como año y medio, dos años. Sí, señor. Y tú estabas impulsando esto del nuevo modelo de anticorrupción y formar a las instituciones, darle forma y todo esto, y ya se logró. Y yo me pregunto, un hombre tan exitoso como tú… Bueno, te lo agradezco. Pero, pero exitoso es lo profesional porque además eres reconocido como un impartidor de justicia y obviamente en lo que implica la justicia es darle a cada quien lo que le corresponde. Exactamente. En el enjuiciamiento a la justiciable, le dicen, ¿no? Y, ¿qué te mueve, qué te movió a meterte a querer ser el fiscal anticorrupción? Mira, desde el inicio… Porque tú la tienes amarrada, la tienes hecha, eres magistrado. Bueno, eso vamos a ver qué dicen los médicos. ¿Cuántos años te quedan como magistrado? De sala superior, siete. Y estás exponiendo siete años de seguridad por irte por un año o un año y medio de ser un señor que va a impartir justicia y eliminar la corrupción. Mira, yo creo que es una muy buena pregunta, me la han hecho muchas veces, empezando por mi esposa. Este, pero todo surge de precisamente los inicios de mi carrera y el fin de la primera etapa, de mi primera etapa en la Secretaría de Hacienda, me tocó ver temas de persecución, de evasores, pero de evasores grandes, a los cuales se les llegaba precisamente por temas monetarios, como es lógico. Como en algún momento, hace muchos años, los americanos hicieron con Al Capone. La única forma que tuvieron para agarrarlo fue a través de impuestos. Ahora en México con Javier Duarte, ¿no? Exactamente. Bueno, y después, ¿qué? Después me fui a la auditoría superior, como tú recuerdas. Después estuve en el IMSS, regresé a Hacienda y tuve la oportunidad de ser nombrado magistrado. En todo este tiempo, nunca he dejado de tener que ver con disciplina, con derecho disciplinario. ¿Por qué? Porque uno de los temas que juzgamos, como tú bien sabes, en el tribunal, es precisamente el derecho disciplinario. Pero ahora como presidente todavía más. Primero me tocó la posibilidad de reforzar la disciplina en el propio tribunal, pero por alguna de esas coyunturas en el destino, pues desde el inicio del Sistema Nacional Anticorrupción, me tocó coadyuvar con los legisladores que lo diseñaron, obviamente cuidando cuál era la posición que iba a tener ahí. El tribunal, eso ya no lo repito porque lo hemos platicado tú y yo múltiples veces y pues fue para mí un honor, una gran experiencia tratar con personas de la talla de Héctor Gutiérrez de la Garza, Betsy Yáñez, Marcos Aguilar. ¿Te acuerdas los diputados? El diputado Moreno, que eran los que… y por cierto, de todos los partidos, porque aquí quisiera hacerte un paréntesis. El tema de que haya yo sido juez por 20 años, lo que asegura es que soy apartidista, no puedo tener color porque no podría juzgar y como juez tienes que ser por antonomasia imparcial. Y entonces ahora, ¿por qué quiero ser esto? Porque el haber estado en el diseño de un sistema, tú sabes que habría tres posibilidades, una, un órgano multifuncional como el que tienen en Singapur, otra, un SAR anticorrupción que se dedicara a lo penal, pero que hubiera algunos otros organismos que lo vieran o, como se decidió, tipo nórdico y tipo otros países, en que hubiera un sistema aprovechando, para no crear el Infantes Blancos, aprovechando un modelo que tomara en cuenta lo que ya hay. Y tú sabes, se le quitó a Función Pública y a la Auditoría Superior de la Federación el imponer sanciones y esa facultad se le dio al tribunal, con un procedimiento precioso. Recientemente un experto internacional, el doctor Jaime Moreno, me comentó, Jaime, perdón, Rodríguez Arana, me dijo, oye, ¿cómo fue que pudieron meter el principio de la verdad material en un tema administrativo? Le dije, pues porque todas las fuerzas políticas en México, y aquí diría mejor, las fuerzas legislativas y académicas y sociales, porque tú sabes que en el diseño de este sistema estaban muy pendientes de que fuera algo aplicable, pues el tribunal ahora, los que vayan a formar parte de esta tercera sección, van a tener algo precioso, la posibilidad de no sólo sancionar, sino sancionar con muchos elementos como el principio de la verdad material y obviamente el de proporcionalidad, que en materia penal se aplica, pero que en materia administrativa sea necesario que estuviera claro qué es el principio de la verdad material, que si llega el expediente se puede devolver sin que se sobresea, si viene mal integrado. Eso que, pues evita que se le vacune al corrupto con una mala integración del expediente. O sea que se evita la reposición del juicio. No, que se sobresea, que si se sobresea quiere decir que ya el señor, como non vis in idem, es decir, nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa, o sea, pues el señor, si mandaban mal el expediente y aquí no, aquí hasta se va a poder recalificar la infracción. Pero ahora también hay otro tema, hemos hablado tú y yo múltiples veces de las cuatro patas, o sea, los cuatro ejes del sistema, auditoría superior, función pública y por otro lado, un órgano, el tribunal como eje sancionador y un órgano muy importante que tiene que ver con varias cosas. Entonces voy a rápidamente a darle la vuelta a la auditoría superior. A la auditoría superior tú sabes que se le fortaleció, se le da posibilidad de que ya no está sujeta al principio de anualidad, con lo cual puede realizar auditorías en tiempo real. Adicionalmente, y esto es algo muy importante, ya no sólo están hablando de aquellos programas directos que realice el Estado Federal, digo, la Nación, respecto de alguna entidad federativa, sino hablan de todas las participaciones, o sea, todo el dinero federal que reciban los estados va a estar sujeto a la revisión y pueden atraer una serie de asuntos muy importantes a nivel federal y municipal. La función pública se fortalece su capacidad de acción con el tema también de prevención y ahora la Secretaría, tú sabes que en estos últimos días ha estado muy activa, haciendo una revaloración de quién debe de ser y quién no debe de ser el órgano interno de control en las diferentes entidades y dependencias. Luego, hay un órgano, un comité coordinador presidido por la ciudadanía, que ya está nombrado. Ese comité coordinador va a tener la oportunidad de hacer que los cuatro ejes funcionen. El tercero, ya lo hemos platicado mucho, que es cómo lo hace el tribunal y cómo lo va a hacer, ya deben de estar preparados para que cuando se nombren a los magistrados de sala superior de la tercera sección, que son tres, y a los 15 magistrados de las cinco salas regionales, pues esto empiece a funcionar. Tú sabes que tenemos mucho, mucho interés con todo y que no es gran parte de lo que hace el tribunal, porque tú sabes que sólo abarca el 2% de lo que hace el tribunal hasta este momento, pues tenemos mucho interés porque este sistema va a ser el que vamos a hablar, yo creo, y no quisiera hacer una apología de algo, pero yo sí creo que vamos a hablar del México de antes del sistema al México después del sistema, porque tuvimos la primera constitución político-social del mundo. Con la reforma de 2011, bueno, ¿qué podemos decir? Ya tenemos una de las constituciones más avanzadas en materia de derechos humanos, con la nueva ley de amparo, con las modificaciones en materia penal del juicio oral adversarial. ¿Qué le están aplicando? Que ya se está aplicando, que ya desde junio del año pasó, ya es absolutamente para todos, con todo y que todavía quedan algunas reminiscencias. Porque nos tardamos ocho años, ¿no? Sin hacer nada, y los dos últimos años a correrle. Vámonos, pero salió. ¿Y ahora qué falta? ¿Y el fiscal? Manuel, Manuel, ahí te va. Sí. A final de cuentas, lo que ha venido sucediendo, por eso es que comenté ahorita de los ocho años, se dio un periodo de ocho años para que se fuera armonizando a la sociedad con las nuevas formas de ser en el ámbito judicial y las nuevas formas de impartir justicia. Pero resulta que durante seis años no se hizo absolutamente nada. Y los dos últimos años se echaron a correr para tratar de sacar las cosas y apenas ahí vamos. En esto del ámbito del sistema anticorrupción, yo sé que tú fuiste tejiendo y bordando, además muy fino para ir entrelazando todos esos intereses de los colores amarillos, rojos, azules, morenos, todos tienen interés, pero se ha logrado ir armonizando poco a poco. Sin embargo, todo esto que se fue trabajando a lo largo de cuatro años, porque yo recuerdo que hace cuatro años platicábamos de ello, se ha venido construyendo. Y en los últimos meses se quiere correr de manera tan apresurada porque no han resuelto lo que tenían que haber resuelto en cuatro años. Y yo sigo insistiendo y te vuelvo a preguntar, ¿cómo es posible que una persona pueda dejar de lado la seguridad que tiene, por ejemplo en tu caso, siete años de un trabajo asegurado como magistrado y cambiarlo por un año o seis meses de irte como un SAR, bueno, no SAR anticorrupción, vas a ser un comisionado, ¿no? No, un fiscal especializado en delitos relacionados con hechos de corrupción. Imagínate todo el peligro, todo el peligro personal que va a implicar esto, porque vas a afectar muchísimos intereses, es más, ya desde que te propusiste ser el fiscal anticorrupción, ya hay muchos intereses que están siendo afectados. Por un lado te patean debajo de la mesa, por el otro lado quieren frenar la situación, no se decide en cuál de los cuatro que están ya calificados pudiera ser, pero sin meternos en esas honduras. Y yo quiero ir más al ámbito personal. ¿Qué es lo que te mueve como persona? Para dejar de lado esa seguridad que tienes económica y profesional e irte realmente a la aventura, yo lo veo como aventura. Primero, el honor de ser el primer fiscal especializado en delitos relacionados con hechos de corrupción. Segundo, el participar en algo no fui yo, fuimos varios, aunque yo fui coadyuvante. Realmente quienes lo redactaron fueron los diputados, en ese momento la reforma constitucional y luego los señores senadores ya en la legislación especial. Pero tener el gusto de ver que algo tan noble como el Sistema Nacional Anticorrupción funcione y solo puedo verlo siendo parte de una de las siete cabezas que forman el Comité de Coordinación. ¿Tú crees que la sociedad mexicana todavía tiene oportunidad de ser salvada? Porque yo veo que hay una corrupción en la forma ética de comportarse de la sociedad y en la forma moral de quienes conformamos esta sociedad. ¿Tú crees que todavía hay posibilidad de enderezar con ese sistema anticorrupción? Totalmente, está creo que muy bien diseñado y toda la sociedad lo pide. Si tú tomas en cuenta que según, a ver si no me falla, según Forbes, según Banco Mundial y no me acuerdo quién otro, se pierde el 9% del Producto Interno Bruto en corrupción, si lo que gastan los hogares mexicanos en corrupción está entre el 10% y el 33%, y tristemente los que pagan 33% son los hogares menos favorecidos, pues evidentemente que lo estamos pidiendo a gritos. Este sistema debe funcionar, es una oportunidad en que la sociedad ha participado de lleno, porque mencioné nada más a los diputados, pero tú sabes que hubieron muchas personas de la sociedad civil, muchos académicos que estuvieron participando de lleno. Yo en unos días estoy terminando ahorita un artículo que se va a publicar para uno de los tribunales administrativos, no me acuerdo de qué estado, y no quisiera mencionarlo para que no digan que dejé fuera a los demás, en el que te lo voy a mandar porque entre más escribes sobre el tema, más reflexionas de la bondad que tiene el sistema. Tú imagínate que ya no va a haber, o por lo menos se va a tratar de reducir, no la corrupción. ¿Qué es lo que insulta a la sociedad? La impunidad. Y eso es lo que puede atacar directamente el sistema nacional anticorrupción. ¿El atacar la impunidad es decir que el que la hace la paga? En pocas palabras, sí. Los americanos tienen un dicho que si no puedes dar el tiempo, no cometes el crimen. Suena más poético en inglés, if you cannot do the time, don't do the crime. O sea, si tú no... ¿Y por qué? Porque a la sociedad nos molesta, tú vas en una carretera de concreto nueva y que de repente salen topes, o salen baches, o salen hoyos, y dices, bueno, ¿qué pasó? Pues que pasó que el residente de obra no tomó en cuenta y no le pusieron la cantidad o la calidad de concreto que debió de haber tenido esa carretera. Y eso no se sanciona. O sea, se sanciona, pero no se lleva al culpable ante la justicia. Y fíjate que ahí hay un tema, y lo dice mucho la doctora María Amparo Cazar en un libro que se llama México, anatomía de la corrupción. Y tiene toda la razón, dice, no ganamos nada con solo irnos a la cabeza, o no ganamos, y menos, yéndonos solo abajo, o no ganamos nada yéndonos en medio. Tenemos que irnos con los grandotototes, con los medianos y con los chiquitititos. ¿Por qué? ¿Qué pasa cuando tú le cortas la cabeza a un alacrán? Salen un montón de alacráncitos, ¿no? O si tú matas una tarántula, no sale un montón de tarantulitas. Sí, porque de ahí la traen, ¿no? ¿Qué ha pasado con el crimen organizado? Que lo descabezan y salen un montón. Entonces, lo que tienen que hacer aquí es desmantelar completas las redes de corrupción. ¿Para qué? Para mandar la señal al pueblo, la señal a toda la sociedad de que esto va en serio. La señal de que la falta de integridad implica un riesgo. Un riesgo que va a ser tomado en serio. Que todo acto de corrupción va a ser detectado y sancionado oportunamente. Con eso, obviamente, estás abatiendo la corrupción. ¿Por qué? Porque nosotros decimos en México, el que ve las barbas de su vecino cortar, pone las suyas a remojar. Si tú ves que al que está haciendo lo mismo no le hacen nada, pues probablemente va a haber quien diga. Tú y yo no lo haríamos, pero va a haber quien lo diga. No, pues eso es competencia, ya lo voy a hacer. Pero ahora que ven que al que está actuando mal lo atacan y verdaderamente se le sanciona conforme dice la ley. Sin injusticia, sin nada. Porque también aquí viene el tema de lo penal. ¿Qué va a ser la labor del fiscal? Pues agarrar todos los casos, pero buscar que las carpetas de investigación sean desahogadas en forma impecable. Pulcra. Porque si no es el mejor favor que le va a hacer al corrupto. Sí, como le han hecho normalmente, ¿no? Lo acusan de robo cuando lo que cometió es fraude. O lo acusan de allanamiento cuando realmente lo que hizo es ir y despojar a una persona. O abuso de autoridad o de confianza, lo que sea. Entonces, el Ministerio Público tipifica mal el delito y resulta que cuando se presenta con el juez, pues el señor no violó, sino que lo que hizo fue estupro. Y entonces va para afuera, ¿no? No, además fíjate que en el tema hay algo muy importante. Y tú lo comentabas hace unos minutos, te escuché en la radio, de generar una capacitación adecuada. A todos los que trabajen en todo el sistema, porque, por ejemplo, en el caso del fiscal, va a tener que llegar, y a las pocas gentes, porque son pocas ahorita, gentes que estén ahí metidas en este tema, pues primero tienen que estar capacitados no sólo en derecho penal, en adquisiciones, en obra pública, en informática, en fiscal. Tienen que saber que en el nuevo sistema lo primordial es el litigio argumentativo. Tienen que, ellos si llegan con el juez y le empiezan a leer, por ahí en el Código Nacional de Procedimientos Penales, dicen que el juez lo puede culminar a que deje de leer. Él tiene que llevar las cosas resumidas y explicarlas. Tú sabes que ya no hablamos pruebas y nada más. Es primero datos de prueba, luego medios de prueba y luego prueba. Y sólo va a valer como prueba lo que se haya, en un proceso adversarial, se haya explicado al juez. El juez cuando le expliquen todo, por ejemplo, cuando llegan con la imputación, cuando al juez le digan, oye, mira, es esto, esto y el otro, el juez tiene que ver que sea razonable para poder imputarlo. Pero para eso, quien lo vaya a hacer, tiene que estar capacitado. Tú imagínate argumentar si no sabes argumentar. Que además aquí lo que estaba viendo Manuel Allívis, magistrado, ex presidente del tribunal. Fíjate que lo que estaba viendo es que se está llegando a la verdad científica. Ya no es como antes, recuerdo que decían, la prueba reina, la confesional, ya confesó, ya se chingó, ¿no? Aquí no. Aquí puede ser que le hayan sacado la confesión a un reo, pero que no haya manera de probar científicamente el dicho. Y entonces se desecha. Bueno, pues a ver, tú lo comentaste hace unos minutos. En este nuevo sistema de justicia oral, ¿qué pasa? Son básicamente cuatro fines y vienen, y los conocemos desde 2008, como tú comentaste. Primero, esclarecimiento de los hechos. Segundo, protección al inocente. Tercero, que el culpable no quede impune. Y cuarto, reparación del daño. Reparación del daño. Y fíjate, lo primero que se pone es esclarecimiento de los hechos. Claro, cuidado, porque ahora, ¿qué pruebas son ilegales? Las que violan derechos humanos, obvio. Pero qué bonito, qué bonito estar en un sistema en el que ahora sí dicen como en las películas, en el que verdaderamente está un juez que por el principio de inmediación siempre está presente, un juez que está viendo lo que están diciendo las otras partes, en que el acusado se defiende con toda la posibilidad, en que el acusado puede negarse a declarar. Y bajo el principio de que nadie puede incriminarse a sí mismo, adelante. Y en el que también priva el principio de non vis in idem. Nadie puede ser juzgado dos veces por la misma causa. A ver, es muy bonito, porque a cualquiera que sea abogado, pues es un reto. Es un reto que un caso difícil, pues buscar las pruebas y obtenerlas. Además, también evita una cuestión. Yo me acuerdo que cuando yo trabajé en la Auditoría Superior, yo era director de Auditoría de Legalidad, pero me tocaba ayudar al contador mayor de Hacienda, era el auditor superior en aquella época, a hacer sus discursos. Y me decía, oiga Manuel, es que lo que tenemos que dejar claro es que esta función no se creó para fines aviesos. ¿Qué decía? No es justo que incriminen a alguien, que le pongan la sede corrupto en la frente y que resulta que no es corrupto. Y que con eso estamos haciendo que el verdaderamente culpable quede impune. Por eso qué bonito poder obtener las pruebas y tener, es un reto. Es un reto porque tienes que convencer al juez. Sí, llegar a la verdad científica esa, que cuando se vuelvan a juntar todos los elementos, siempre dé el mismo resultado. Y esto, de alguna manera, va a configurar un sistema nacional que pudiera cambiar la sociedad. Y ya me contestaste. Sí ves la posibilidad de corregir todo lo que ha venido sucediendo en nuestra sociedad. Sí, señor. Pero yo voy a regresar al mismo punto. Por ejemplo, estás poniendo en esa balanza toda la seguridad que tienes hasta el momento en la parte jurídica, en la profesional, en la laboral, por esa aventura. Y ya me los has dicho, creo que a lo largo de esta plática, y me lo has dicho con pasión, porque se sintió ahorita la pasión. Bueno, el hombre que tiene que llegar a coordinar todas estas cuatro patas de esta nueva mesa... Bueno, esa va a ser la presidenta, la doctora Peshart. Es la que coordina a las cuatro. Pero un eje fundamental, y fíjate que eso se me pasó decirlo porque lo dejé al final, la fiscalía lo que sí tiene es que es tanto un órgano investigador como un órgano que promueve la sanción. A diferencia de la auditoría y la función pública, que son netamente investigadores, y la función pública que tiene labores para prevenir. El tribunal nada más sanciona. Sin embargo, el fiscal tiene un reto, porque investiga y tiene que elaborar las cosas con tal pulcritud que convenza al juez para que efectivamente el culpable no quede impune. Pues te voy a decir algo, Manuel Allívis Pelayo. De todo lo que tú me has dicho, yo concluyo que el hombre que tiene que llegar a esa posición no solo debe tener conocimientos, no solo debe tener el prestigio a lo largo de los años, sino que tiene que tener la pasión y la sed de justicia. Tienes toda la razón. Tiene que tenerlo y ojalá que a quien designen la tenga. Y ojalá que de verdad sea esto, porque es algo importantísimo para el pueblo mexicano. Y va a ser el que va a cerrar la pinza de lo que ya está. Ya están seis de las cabezas, falta una. Pero esa cabeza, por eso se están tomando todo este tiempo, para que tiene que ser algo consensado, con el apoyo de la sociedad. Entonces, definitivamente, tú me dices que si quiero ser claro. ¿Y por qué? Porque significa también un reto, además de las otras dos razones. Pues te agradezco infinitamente el que hayas estado aquí. Y te voy a decir por qué. Y me gustó mucho, porque lo dijiste con pasión. Te lo aprecio. Y conformaste todos esos elementos que necesita la justicia, pero esa justicia científica. Ya no esa justicia que se saca a golpes, obligando a la gente a decir lo que se quiere que se diga. Esa justicia que merecemos los mexicanos ahora es esa justicia comprobable, que científicamente estén los elementos para decir ese hombre es culpable y que pague con cárcel, o es inocente y que se vaya a la cárcel y que sea un hombre de bien. Que no se vaya a la cárcel. Ojalá que se tome la mejor decisión en la Cámara de Senadores. Muchas gracias. Manuel Ayívez Pelayo, te agradezco infinitamente el que hayas estado en esta mesa de trabajo. Es para mí un honor y un saludo a todo el público. Les agradezco que me hayan tenido la paciencia y obviamente se la agradezco al conductor. A ti te agradezco muchísimo, Manuel. Bueno, ya que hablamos de justicia, de justicia es ir a Economía y Finanzas, ¿no? El gobernador del Banco de México, Agustín Carstens, aseguró que el país va a enfrentar presiones fiscales de manera inexorable, donde se presentarán componentes de gasto que van a ir creciendo, tal es el caso de las pensiones, el gasto en salud, las necesidades de seguridad y en educación, entre otros muchos. Por ello advirtió que cualquier candidato que gane en 2018 la presidencia de la República, tendrá como responsabilidad ineludible mantener sana las finanzas públicas del país. Sobre los energéticos, dijo que aun cuando el sector petrolero tenga un desempeño muy favorable, difícilmente los ingresos provenientes del petróleo podrán ir creciendo a la misma velocidad del PIB. Estimó que este tipo de presión